Que todo este tipo de promociones que se hacen por redes sociales, de casas, de departamentos o de, este, claro, hay unos que son serios, pero en algunos muchos se ha dado que llegan y no era lo que solicitaban o ya se había rentado dos veces, tres veces en la misma casa. La verdad es que el control en eso es muy complicado, sabemos que redes sociales no da la certeza de una reservación efectiva, entonces pues lo único es invitarlos a la gente que se acerque a las agencias de viajes, que es lo único que podemos nosotros darle certeza a una agencia de viajes establecida. Bueno, mira, la verdad es que Semana Santa y temporadas altas, como todos sabemos, ya sea en fin de año, verano y Semana Santa son las tarifas más altas de lo normal y entonces ese tipo de tarifas no existen, no existen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si ves en redes sociales una tarifa muy económica, pues checar líneas aéreas, checar en las agencias de viajes, simplemente a nosotros nos llaman y nos dicen, oye, ¿dónde está la tarifa esta? Déjalo checo, yo lo reviso. No, no existe. ¿Por qué? Porque en realidad sí tenemos mayoristas que nos dan unos buenos precios, algunos hoteleros que tienen promociones, pero hay que ser real y checar muy bien con una, con dos, con tres, hay que revisar las tarifas. En Semana Santa aún todavía hay espacios en Mazatlán, vamos hablando, Mazatlán, Vallarta, sabemos que las tarifas es la oferta y la demanda y que las tarifas no son bajas en estas temporadas, pero aún hay disponibilidad, nada más acérquense a las agencias de viajes porque es muy importante esto. Si ustedes llaman a un hotel, probablemente el hotel ya no tenga, pero nosotros tenemos mayoristas, tenemos convenios con algunos hoteleros, tenemos bloqueos y aún todavía hay lugares en eso.